La misión Shenzhou-19 se acerca cada vez más. El Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan llevó a cabo el sábado en el noroeste de China un ensayo completo en el que participaron todos los sistemas pertinentes. También estuvieron presentes en el ejercicio miembros de la tripulación de la Shenzhou-19. En este simulacro participan una gran cantidad de sistemas y tanto los parámetros como los elementos se asemejan mucho a las condiciones reales del lanzamiento. Los taikonautas, la nave espacial, el cohete y los sistemas del sitio de lanzamiento colaboraron estrechamente en el ensayo. Durante el ejercicio, los tres taikonautas de la Shenzhou-19, siguiendo el mismo protocolo que en el vuelo real, se ponen sus trajes espaciales, suben a la torre de lanzamiento, ingresan a la nave espacial, realizan una inspección de vuelo simulada del cohete y llevan a cabo ejercicios operativos clave según los procedimientos de vuelo. La Shenzhou-19 es la segunda misión espacial tripulada de China en lo que va del año. Se espera que, cuando la tripulación de la Shenzhou-19 sea enviada para relevar a sus colegas de la Shenzhou-18 en la estación espacial Tiangón, ambos equipos participen en una ceremonia de cambio de guardia estelar. CGTN en Español